¿Qué es el gobierno del Estado? El gobierno del Estado se conforma por dos grandes rubros que son las dependencias, que es todo lo que está sectorizado y centralizado al gobierno del Estado, como la Secretaría de Administración, la Secretaría de la Hacienda, y existe un gran rubro que es las entidades paraestatales, que son el brazo y el motor ejecutor de todas las políticas públicas de gobierno del Estado, como lo son los organismos públicos descentralizados, como lo son los fideicomisos, como son las empresas de participación estatal, ejemplos como el DIF Jalisco, ejemplos como el CODE, ejemplos como CITEUR. Dentro de este gran grupo de entidades y dependencias, las entidades paraestatales llevan a cabo la ejecución de la política pública, es la que está en contacto con los ciudadanos, es la que está más en contacto con los ciudadanos, y sirve y funcionan a realizar los servicios y cubrir las necesidades básicas que tiene la ciudadanía en general. Son las que prestan el transporte, son las que prestan los servicios de agua, son las que prestan todas aquellas necesidades que tiene de primera mano la ciudadanía, y ejecuta todos los programas sociales, todos los programas públicos y todas las políticas públicas que se crean, que generan de las dependencias. Ellos son los encargados de llevar a cabo todos estos procesos. Dentro de la obra, en su capítulo final, recuperamos lo que nosotros llamamos los casos de éxito. Dentro de estos casos de éxito, retomamos las entidades paraestatales más trascendentales, según nuestra opinión, que existen en el Estado. Como ellas, y sin duda algunas, está la Benemérita Universidad de Guadalajara, está el Hospital Civil, que tiene más de 200 años de trayectoria, pero también existe en el ámbito cultural, como la filarmónica, y en el ámbito deportivo, como el CODE. Recordar que Jalisco lleva más de 20 años siendo el primer lugar en la Olimpiada Nacional, y bueno, esto se define por todos los procesos, tanto administrativos como operativos, que lleva a cabo este organismo. Bueno, invitarlos a todos a adquirir este ejemplar. Realmente fue hecho para que cualquier persona entendiera este gran mundo de las entidades paraestatales. Se realizó durante la pandemia. Todos los autores que participamos dentro de esta obra, pues bueno, realizamos nuestro mayor esfuerzo para que se entendiera a simple vista y a simple lectura cuáles son las entidades paraestatales, cuál es su función, y cuál es la importancia de estas entidades paraestatales que son el motor del gobierno de Jalisco. ¡Gracias!